saludos comunidad de mundo virtual bueno hoy es día de actualizaciones tenemos nuevas actualizaciones y bueno también hay actualizaciones que fueron recientemente aplicadas y bueno las voy a mencionar nuevamente en este vídeo para que todos lo tengamos claro ok tenemos descuento en hacking del 10% en todo lo que compres en token book eso incluye ejemplo los packs cuando lo vamos a comprar podemos pagar con book y nos va a cobrar un 10% de descuento aquí lo podemos ver y pueden sacar su cuenta y verificar que este 10% si se está aplicando cuando vamos a comprar ejemplo los justin que tiene un nuevo precio ya vamos a mencionarlo también podemos pagar con book y obtener un 10% de descuento simplemente seleccionamos el token book y vamos a ver este cuadro en verde que dice 10% de descuento ya recuerdo que si aún no está suscrito al canal se suscriban si es de su gusto y de su placer darle me gusta activar la campanita dejar un comentario que sea constructivo por favor que ayude a seguir creciendo este canal ok errores tenemos todos pero lo importante es irlos corrigiendo le recuerdo que también deben hacer su propio análisis no porque yo publique el vídeo ustedes deben entrar no simplemente les estoy mostrando lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy invirtiendo y cómo lo hago es mi manera de pensar mis acciones ustedes deben decidir por sus propias acciones ok ustedes son los que deciden hacia dónde va su dinero bueno continuamos y también lo podemos usar en la forja cuando vayas a cancelar te va a cobrar 0.5 y si pagas en bus vas a pagar menos el 10% de esos 0.5 termina pagando como 0.4 ok así que toma el token book como una opción para cancelar tus compras compras dentro de husky también recuerdo la propuesta de hf que publicó husking hace varios días bueno hace varias semanas y se ha estado haciendo mención durante ciertos post para recordarles que si pueden prestar ese apoyo con simplemente ir al enlace que le voy a dar la descripción del vídeo y fíjate que yo aquí quito mi voto para mostrarte a ti cómo vas a conseguir la página al entrar ok la página la vas a conseguir de esta manera vas a ver este botón en morado púrpura como tú mejor lo veas simplemente le das clic acá te va a pedir una confirmación que es como un voto no vas a pagar nada no vas a cancelar nada no te va a quitar nada simplemente votas y pasas a estar dentro de esta lista ok y estarías apoyando este proyecto bueno continuamos la forja anteriormente tenía un costo de 2 dólares ok la forja tenía un costo de 2 dólares lo voy a hacer en esta en esta cuenta para que ustedes puedan ver cómo se forja ya que aquí si tengo niveles bajos simplemente venimos acá buscamos la forja y le damos clic seleccionamos un avatar nivel bajo acuérdense que hay una diferencia de nivel 5 niveles ya puede forjar un agua de nivel 1 un nivel 5 un nivel 4 un nivel 3 un nivel 2 o un nivel 5 un nivel hasta un nivel 10 siempre tienen que haber cinco niveles de diferencia o sea como máximo como mínimo cualquiera ok bueno cuando nosotros forjamos un avatar teníamos que pagar dos dólares ya eso lo quitaron ahora va a ser 0.5 dólares como nos damos cuenta fácil aquí está 0.50 dólares te va a 0.5 dólares te va a cobrar la forja pero si yo pago en toque en burba a descontar un 10% o sea estaría pagando mucho menos de lo que voy a pagar en hay y esto en todos los niveles ya no hay límite de niveles ni vas a pagar más porque llegaste a nivel 20 nivel 30 nivel 40 no desde el nivel 1 hasta el nivel 200 mil vas a pagar 0.5 por forja tenemos nuevo precio a partir del primero de junio en la actualización de las torres de agua para nadie es un secreto que pagábamos un dólar desde hace un año para poder subir nuestras torres de nivel ok entonces cuando tú le das acá te va a cobrar un dólar hasta el primero de junio a partir de ese momento verás un precio actualizado que dice 1.25 dólares ok tenemos nuevos precios en articulaciones tenemos nuevas articulaciones ok esta actualización salió el día de ayer tenemos aparte que tenemos nuevas actualizaciones tenemos nuevos precios ok los precios podemos conseguir acá entramos al casting vemos aquí el primero y este costaba 0.1 ahora cuesta 0.03 este costaba 0.4 ahora cuesta 0.15 y así sucesivamente han cambiado todos los precios ok han bajado muchísimo este costaba 10 ahora cuesta 5 este costaba 20 ahora cuesta 12 ok han bajado los precios en todos los justin que sirven para subir la experiencia y de nivel nuestros avatares pero también tenemos nuevas articulaciones que eso la podemos conseguir del lado derecho entramos vemos esto que estaban ya ok que este vale 40 de 15 mil de experiencia este vale 80 de 35 cada experiencia este vale 150 te da 475 cada experiencia y tenemos estos nuevos que están acá que lo puse aparte en una lista para ir explicando uno por uno estas son las nuevas articulaciones son como pack ok cada pack vale tiene un precio y tiene 12 justin que te ayudarán a subir de nivel tu avatar y por supuesto la experiencia es muchísimo más que la que puedas conseguir a través de un justin de los normales que ya vimos anteriormente ejemplo este primero que tiene un valor de 100 dólares y necesitas nivel 110 para poderlo crear te trae 12 justin y cada uno te da 5.5 cat de experiencia este es el primero que tiene un valor de 100 dólares el segundo que igual trae 12 justin vale 200 dólares cada uno te da 12.5 de experiencia y necesitas nivel 115 para poderlo hacer este nuevo trae 12 justin cada uno te va a dar 20 k de experiencia cuesta 300 dólares y necesitas nivel 130 para hacerlo este igual trae 12 justin cada uno te va a dar este último de los articulaciones que fueron actualizadas ayer 27.5 de experiencia cuesta 400 dólares y el nivel requerido para hacerlo son 140 de ni este trae 12 justin igual cada uno te va a dar 35.5 k de experiencia tiene un costo de 500 dólares y el nivel requerido es de 150 este último de los articulaciones que fueron actualizadas ayer trae 12 12 justin ya 45 k de experiencia cada uno y tiene un costo de 600 dólares y para poderlo hacer necesitas nivel 175 ok esos justin nuevos son capa como pack ok que van a llegar a tu inventario tú lo vas a abrir te van a salir esas 12 articulaciones que te van a dar mucho más beneficio que comprando al de tal o creando o creando en el mercado normal o sea ejemplo este justin vale 150 dólares pero te da 40 y 75 k de experiencia pero ejemplo el de que vale 100 el que vale aquí 200 dólares te trae 12 y cada uno te da 12.5 de experiencia ok si agarramos la calculadora 12 mil 500 de experiencia por 12 sería un total de 150 mil de experiencia por 200 dólares y aquí estaría pagando estaría sacando casi el doble de experiencia por menos precio comprando los packs pero necesitas tener el nivel requerido para poderlos crear y por último hablamos del nuevo token de experiencia este token ya está disponible en el mercado aún no se ha realizado el primer drug estamos en prueba dicen en la publicación y este token y este token se podrá cambiar uno a uno o sea una experiencia por una experiencia para el avatar quiere decir que si yo vengo a crafting busco este justin que me da 15 experiencia va a haber un botón acá del lado que te va a permitir usar 15 tokens para poder crear este justin y si este te da 75 necesitará 75 tokens esa relación es uno a uno como vamos a conseguir ese token por ahora la única manera de conseguirlo a través del staking de book de la nueva actualización que ya hablé en el anterior vídeo donde tú depositas tu book el sistema te entrega como respaldo book x y ese book x con solamente estar en tu wallet todos los días se va a entregar cierta cantidad de tokens de experiencia a todos los que tengan disponible en su wallet el token book x pero aparte necesitarás un avatar que tenga como mínimo 35 mil 330 de experiencia y podemos ver acá que yo tengo tengo 36 mil 465 de experiencia y este avatar es nivel 54 para que más o menos sepan que nivel debe tener su avatar para poder contar para ese hidro ok y como sabemos cuántos tengo 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 fácil te vienes al sistema de staking de book esta plataforma nueva que vemos aquí y arriba nos dice primero que todo el ratio del día que cambia todos los días de recuerdo segundo te va a decir cantidad de book que tienes disponible bueno es todo lo que quería mostrar el día de hoy cualquier pregunta la dejan en los comentarios por favor recuerda suscribirte al canal darle me gusta hacer críticas constructivas que me ayuden a mejorar mis vídeos vídeos y la información que les transmito a ustedes como ustedes pueden ver en mi canal trato de no subir cualquier cosa siempre hablo de un juego específico ejemplo husky y sin estar y estos nuevos juegos que están saliendo que es van defensa que creo que sale este mes infernal coliseo que bueno hubo un cambio y hay retrasos todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse denle a la campanita van a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego hasta luego